¡Hola amiguitos! Estamos aquí en Mejorado del Campo. Esto es un sitio singular, está al lado de la naturaleza. Lo tiene aquí todo, está pegadito a Madrid. Es lo mejor de lo mejor. Lo que pasa, Pepola, entonces, esto, vale, es la catedral, le dice la catedral el acuario, pero no es porque tenga acuario. Sí, porque está ahí una lucha del acuario. ¡Está al lado! Me pone la Coca-Cola. A ver, síganme, 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 síganme. ¡Vamos! 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 Aquí tenemos la entrada, ¿vale? Este es un señor que era agrícola y con cosas recicladas, ¿vale? Ahí como hay ladrillos, pues, que le daban, eh, bueno, no sé, más ladrillos, y más ladrillos, y luego por eso rojo que hay ahí, pues, se ha hecho una catedral aquí, ¿vale? Y, pues, cuando está soleado, pues, como que más bonito, ¿sabes? Esto con el sol, pues, gana, pero en este caso, pues, no hay sol. Y como no hay sol, pues, no gana. Es fácil. Ah, que siga para adelante. ¡Vamos! 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 Ahí. A la vez, se foca a la vez. A la vez que me haría. A la vez que me haría. Ahí está. Y este, pues es Santiago, junto a todos. A ver, pues, pensamos que es Santiago, porque tiene la concha. Aquí, cuando tiene la concha aquí, aquí, en la cabeza, es que es Santiago. Aquí está claro. La concha de, como dicen los argentinos, de tú, pues, bueno, pues, eso. Y luego hay palomas. Mira, ven, ven, ven aquí. ¿Dónde hay las palomitas? Palomitas. ¡Ja, ja, 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 ja! Míralas ahí, las que están ahí como reinas, haciendo ahí, poniendo pollolos. ¿Lo ves? Pues todo se ha hecho a mano. El hombre se dedicó a hacer esto a mano. Bueno, vamos pa' ahí. Venga, a ver todos chavales aquí. Bienvenimos de nuevo a Uteapaz con la Chima y Ricardo. Pues va, pa' te lo pide. En la catedral. Ahí con su esposa, con sus reflejos, con el batispero. Venga, vamos. Esto de aquí, Pajua Certe, todo esto. Muy chino. Esto es un lugar sagrado. Pues es un estadio donde Dios viene. Pues de los pobres. ¿Cómo era Cristo? Pues pobre. ¿Cómo era la primera comunidad? Pues pobre. Pajua Certe. Se metían en cuevas. Si es que era más que rezaban en cuevas. Pero si hay que saberlo, eso es cultura general. Aquí tenemos que estar dentro con un lugar sagrado. Tenemos que estar acá ya. Vale. 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 Aquí con ferralla, con cosas, con exposiciones. Mira. Con exposiciones y todo que tienen ahí. Si es que tienen de todo. Un cuadro. Vamos a dar una golpecita y ahora vamos a entrar. Para preparar a las esquinas. Para preparar con las esquinas. Lata. ¿Te das? ¿Dance, por favor? ¿Dance? ¿Dance? Fiesta Mira, tiene aquí como los estigmas de Cristo Los estigmas de Cristo Jesús sin fecha en el Vaticano Una escultura de Cristo a tamaño natural Muy bonito Así nadie lo va a leer Vamos para adentro